Soy Batman ¡Yo ser Superman! ¿Pero qué haces hablando como Tarzan? Y encima lleva las gafas de Clark, ¿eh? Te hemos pillado, tontao Esto quizás no estaba roto, ¿no? ¿A ti qué más te da quien sea? ¿Acaso es que te he venido aquí yo, aquí, a salvar a la muchacha? ¿Eh? Y tú, Largo, venga La visión rayos X no sirve para atacar, a tontao ¡Pero se ha caído por el bate en la pobreza! ¡Tú te sacaré, Marilyn! ¿Y ese acento? Estoy hablando en su idioma, ha enterado Ahora no te hagas el chulo porque estoy adelante ¡Largo! La salvo yo ¡Venga, Marilyn! ¡Habla tú! ¿Quién quieres que te salve? ¡Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Venga, anda, que te va la boca por un lado y la voz por el otro. Ya la saco yo. No te apoyes ahí. Tú no me digas lo que tengo que hacer, Batman de papotilla. A menos. A menos no podrán acusarnos de haber dejado la puerta del bote abierto. Bueno, transpiro, vampiro. Venga, Batman.